Música En la actitud del rosedal se oye la voz del cardenal que llama, que clama, que llora, que implora. Se oye mi amor, mi corazón, su silencio, que su oración escucha, su ruego y vuelve. También ha sido como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr que su vuelo se detenga inútilmente, como el cardenal que espero, como el cardenal sin saber y que a una hora volverá. Se oye mi amor, mi corazón, se oye el latir de su oración y escucha, su ruego y vuelve mi cardenal. También yo sigo como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr. Que su vuelo se detenga inútilmente, como el cardenal que espero, como el cardenal sin saber, el cardenal sin lograr. Se oye mi amor, mi corazón, se oye el latir de su oración, y escucha, su ruego y vuelve mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal, mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal, mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal.